Un duende es un ser imaginario que se representa de varias formas en diferentes culturas. De una forma muy genérica, un duende es una criatura fantástica que puede habitar en casas o en la naturaleza y que en ocasiones entra en contacto con los seres humanos. Su aspecto puede ser variado. Todos alguna vez hemos oído hablar de los duendes y vistos muchos videos circulando por las redes así que hoy te traigo, top 5 duendes captados en video. Número 5 Una persona se encuentra grabando dentro del bosque cuando su amiga se percata de una figura pequeña escondida en el árbol, vean el video. Oye, ¿qué es eso? ¿Dónde? Allá, allá arriba. En el árbol, en el árbol. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aguas, 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 aguas. No lo sé. 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 Número 4 No lo sé. 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 Pero, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. 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 Pero vemos a una chica que estaba tomando unas fotos y de pronto por su atrás pasa un duende de cabellera roja y se esconde en un árbol. ¡No! ¡No manches, güey! ¡Lalo! Aquí tenemos a la Chocolata. ¡Y aquí! Ahí está la... Está saliendo el teléfono. Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Si tú también quieres tener la posibilidad de que te salude, suscríbete y deja comentarios en los vídeos. Hasta la próxima. Cristian José, Florencia Ibarra, y Daniel Hurtado.